¡Suscríbete al canal! Y creo que sí, Israel Bala, vamos iniciando con esta lucha, aquí va ingresando la campeona de campeona, la primera campeona de la arena Guadalajara, es la misma Pantera, está llegando aquí a la arena Guadalajara, una de las luchadoras que ha expuesto su campeonato y hoy llega aquí en promociones a Enix. Ahora sí que la campeona femenil de la arena GDL, ahí estamos viendo cómo ingresa el cuadrilátero también, Princesa Tiger, perdón. Ahora sí, prepárate mejor Daniels, amárrate los pantalones porque así es como tan solo estamos iniciando con estas patadas encascadas, segundas patadas por parte de Nébola, responde con esa patada blanca, Pantera, la está sacando del cuadrilátero, ahora sí que es lo que trae esa mujer. Oye, inmediatamente me amarro muy bien, las mismas pantalones con una agujeta, pero vamos inmediatamente a empezar con esta lucha, amenaza con este golpe, tremenda Filomena que lo va a llevar ahí, la misma Príncipe, Princesa Tiger. Ahora sí que está amenazando con volar, le está pidiendo permiso al público, viene rápidamente, el impulso, sale, ¡Vuelo! Impresionante lo que acaba de hacer la misma Princesa Tiger, se acaba de llevar a las tres luchadoras debajo del cuadrilátero. Impresionante cómo tan solo acabamos de iniciar, José Ángel, y estamos iniciando con los vuelos, con estas luchadoras, ahora sí que estamos viendo, luchadoras, ahora sí que estamos viendo de diferentes partes, una Pantera que tiene mucha luna recorrida, Aradia, que está tomando mucho impulso en su carrera, de Nébola, que ha tenido la oportunidad de participar en diferentes partes, y también Princesa Tiger, que viene desde muy lejos aquí a Guadalajara, Jalisco. Yo creo que sí, creo que todas, ambas luchadoras han puesto mucho en la lucha libre, se van al doble reguetazo, toma Idaca, toma Idaca, ahora sí, ha comenzado los golpes duramente entre Aradia y la misma de Nébola. Ahora sí que se está andando con todo José Ángel, de Nébola la acaba de impactar ahí, en el poste, el público está llegando con toda la actitud de Nébola, ve nomás cómo la acaba de recibir con ese impacto, ahora sí la tiene, la lleva tan solo duramente. Impresionante lo que acaba de hacer la misma Aradia, la sigue golpeando duramente, de Nébola, que le da el bala, y la va a regresar dentro de Guadalajara. Pero, ahí la estamos viendo, pero del otro lado, desde el ángulo panorámico, panorámico, perdón, la acaba de derribar con esa patada. Ahora sí que estamos viendo a Aradia, que tiene de Nébola, de Nébola está respondiendo, la está llevando al epicentro del cuadrilátero, lo sorprende con esa patada, la deja bastante dolorida. Mario, quien está impartiendo justicia en esta noche, es el que se va a encargar que toda esta lucha se lleve bien. Pero oye, Princesa Tiger, está llegando con toda la actitud, con esa patada, tiene a los dos luchadores, ahora sí que les está mareando, jalón de greñas. No lo puedo creer, el bala, esto se va subiendo de intensidad, vemos cómo todos contra todas están atacando, mientras tanto, de Nébola y ahora de Aradia, sigue golpeando a Princesa Tiger, pero la pantera está llegando incorporadamente a golpear una por una. La campeona femenil de la arena GDL, está llegando con todo, ahora sí que estamos viendo cómo Aradia está tomando la oportunidad, hay que recordar que hace bastante tiempo, en su momento llegó a pasar una rivalidad entre Pantera y Aradia. Sí, creo que sí, ha comenzado a empezar la lucha, vemos cómo la misma Princesa Tiger sigue estrangulando, sigue ahí estrangulando a misma de Nébola, creo que la misma Princesa Tiger que directamente de Michoacán, hoy la vemos aquí en Guadalajara, mientras tanto, ahora todas algunas luchadoras que ha buscado estar en los carteros principales. Claro que sí, esta luchadora que es muy ruda, oye, le acaba de dar un rejetazo, bufetada a Mario, a Mario Rudo, te lo merece por chismoso. Oye, oye, Mario Rudo parece que está pagando más el precio de esta lucha, el resaltante de las cuerdas, entra a misma Aradia, al señor Pantera y la lleva con ese lazo, sacando fue al cuadrilátero, y cuidadito que Princesa Tiger está golpeando con puño cerrado. Está pegando duramente, ahí estamos viendo imágenes más claras, más cercanas sobre estas luchadoras, ahora sí que le está preparando, le arregla el pelo, ve nomás, tremendo raquetazo, hasta acá acaba de escuchar, Aradia pone el ejemplo, ahora sí, ese raquetazo duramente hacia de Nébola, pasándolo de esquina a esquina, de costa a costa, este bonito lazo, le está dando con todo, tiene la oportunidad, ahora sí que estamos viendo a Aradia, una luchadora muy reza, que tiene la oportunidad hacia de Nébola. Y creo que sí, se están jalando un poquito de la aldeña, veremos cómo se están tratando de llevar de esquina a esquina, y jueguito, comienzan los raquetazos, que raquetazo le acaba de dar de Nébola, el impacto muy recio, oye la nalgada de Princesa Tiger. ¡Oh, caray! No pasa nada, José Áñez, ahora sí que estamos viendo a Nébola, pasando por un mal momento, la van a pasar a llevar al lugar de origen, la recién con esa tacleada, por parte de Princesa Tiger, tan solo la está acomodando, Aradia viene rápidamente con esas estacas. Oye, oye, ha tratado de impactar muy bien, pero vamos a ver qué va a pasar, ha quedado en el esquinero, pero a nadie la trata de incorporar, pero la Pantera sigue golpeando duramente. Oye, esta batalla real se ha descontrolado, Israel. Ahora sí que el descontrol se está llevando arriba al cuadrilátero, tanto arriba como abajo, hoy por hoy arriba, más claro, y así como tan solo, Pantera está haciendo una alianza con Aradia Bartók, casi se acabó esta lucha. Sí creo que sea a punto de terminar esta lucha, pero vemos cómo la sigue estrangulando, Aradia a Princesa Tiger, creo que cuatro luchadoras muy recias en la lucha libre en Guadalajara, a la Pantera, que ha sido campeona en varias ocasiones como campeona de divas en NLUG, y empieza el raquetazo duramente para Princesa Tiger. Ahí le estamos viendo como tan solo, Princesa Tiger está bastante cansada, dolorida, pero no se cansa, ahora sí que el espíritu sigue en alto, Sigaradia la acaba de recibir con este raquetazo. Y la vuelve a golpear, parece que Princesa Tiger se encuentra muy mal, muy cansada, sudando su olor de gota, vamos a ver cómo la van a tratar, y va ahí, en relación con las cuerdas, empone las murallas, se encontró con las murallas, pero parece que la Pantera y Aradia la van a incorporar, la van a incorporar a Israel Bala, y la van a llevar ahí, entre más cuerdas, patada de comadres. Ve nomás, patada de comadres, muy bien dicho, José Daniels, ahora sí que estamos viendo estas dos rudas, dominando arriba del cuadrilátero, de Nébola acaba de ingresar a la jauría de los lobos, no tiene la oportunidad, ni siquiera en ningún momento. Sí, parece que no tiene la oportunidad, pero vemos la Pantera que viene ahora sí, con ese lazo, inmediatamente la impacta, no la deja respirar, y la Pantera la conecta con el derechazo. Ahora sí, ese conecta duramente, tiene la oportunidad, la está llevando al epicentro del cuadrilátero, número uno, número dos, y nada, solamente dos. Solamente fueron dos, pero la de Nébola sigue golpeando duramente, trata de llevar a la Pantera ahí hacia la lona, pero parece que la va a tratar de llevar una vez más, y así la lleva, pero ahora ya viene, y no deja de incorporarse a Princesa Tiger. No, la está dejando subirse al cuadrilátero. ¡Oye! Ven nomás, ahí la tiene, número uno, y nada, acaba de responder justo a tiempo Pantera. Oye, 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 de esta lucha que como se ha descontrolado tanto Israel Bala, yo pienso que Mario Colorado tiene miedo. Tiene mucho miedo, te lo confieso. Ahí estamos viendo el juego de cuerdas, por puerta de Pantera, está recibiendo con ese lazo derribando de Nébola, derribando Pantera. Ahora sí que le está aplicando ese castigo a la pierna, le está preguntando si se rinde o no se rinde, claramente que no, se la acaba de quitar encima, y un solo movimiento. Ahora sí que Pantera está en la oportunidad de su vida, esta situación la puede cambiar, y lo está haciendo con unos raquetazos. Ahora sí que la tiene el cuero cabelludo, ¿qué es lo que trama la Pantera? Ahora sí, ¿qué es lo que alargará de Nébola? Sí, parece que la va a tratar de llevar ahí, al resaltante de las cuerdas, Princesa Tiger, parece que viene, ahora sí, dominar muy bien Guadajara, viene por ese campeonato que tiene Pantera, la misma Princesa Tiger, esperemos que eso se convierta en una noche titular, en más adelante en la arena Guadajara. Oye, mi viejo Zanes, anteriormente hemos visto que también ya hay luchadoras que quieren ese campeonato, como la misma Glamurosa. La misma Glamurosa que ya dijo que va a regresar de Querétaro para llegar a llevarse el campeonato, pero oye, ¿qué está pasando con la imagen de Real Bala? No lo entiendo, ¿qué está pasando? No te preocupes, no pasa nada, en unos instantes más vamos a reparar eso, ahora sí que estamos teniendo un poco de dificultades técnicas, pero no pasa nada, estamos viendo como Aradia va directamente hasta de Nébola, de Nébola no se está defendiendo, oye, ¿qué está pasando? La imagen, pues Daniels, ¿qué pasa? No lo entiendo, ¿qué está pasando? Esperemos que la producción de lucha de Real Bala trate de acomodar esto, Israel Bala, y vamos a ver qué va a pasar, y lo que va a suceder en esa lucha, ¡oye! Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Ahora sí que la tiene. ¡Oh no! Lo trate golpeando, ¡no! No ha enredado. Ve nomás, tremendos golpes que le está dando José Áñez, ahora sí que no lo puedo creer. Un poco de dificultades técnicas, ahora sí que estamos regresando, ahí tenemos las imágenes directamente, Pantera contra de Princesa Tiger, muy bien José Áñez. Oye Israel Bala, estoy tratando de acomodar mis audífonos, parece que hubo dificultades técnicas en la hora de mi micro, pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder en esta lucha, empieza el conteo 3, creo que la lucha, el conteo vale en donde sea. Ahora sí que el conteo, no importa si es en el piso, en una silla, en las escaleras, no importa donde sea, el conteo es válido. El conteo es válido en donde sea y creo que el gente pone más atento en esta lucha, trata de golpear duramente, está tratando de escapar, Princesa Tiger, arriba, arriba en unas gradas. Ahí la estamos viendo como tan solo la está acomodando, viene con todo, así es como tan solo la está mareando, le deja ahí en las gradas. Oye, tiene la oportunidad, Mario, llega, uno, dos, nada. Cuidado con el comisionado de lucha libre, el mismo Chucho, cuidadito, que casi lo impactan. Cuidado, cuidado, hay que tener mucho cuidado con nuestros luchadores, mientras tanto, arriba el cuadradáter, estamos viendo como tan solo están regresando estas dos luchadoras que son incisantes, las vimos, que se habían pegado con todo. Y creo que sí, mientras tanto, Princesa Tiger está tratando de llevarla ahí, la golpea duramente a la Pantera, no la deja respirar, Israel Balla, está tratando de llevarla ahí, entre un espacio de la arena, están recorriendo toda la arena y cuidado, oye, no trató de llevarla ahí, contra el piso. Lo acaba de impactar duramente desde el piso, José Áñez, ahora sí que la tiene, no lo puedo creer, mientras tanto, arriba el cuadradáter, lo que está sucediendo, Araya está directamente atacando la pierna, la pierna izquierda de Nebula. Sí, creo que sí, está tratando de ver qué va a pasar en esta lucha. Oye, Israel, ¡ay, cuidado! El camarógrafo. Parece que el camarógrafo se ha caído, Israel Balla. Ahora sí que nos van a dejar sin camarógrafo. Oye, oye, parece que la princesa Tiger se ha desatado, trata de estrangular duramente, sigue estrangulando a la misma Pantera con esa silla, parece que no la va a dejar respirar, mientras tanto, arriba con el atro de Nebula, y Araya Toc, se está andando con todo. Es nomás, como tan solo la está mareando, le está jalando ese cabello duramente, de Nebula intentando abrirle ese compás, pero nada, Araya se la está quitando encima con esa facilidad. Sí, mientras tanto, van a regresar al cuadrilátero, la misma princesa Tiger, la Pantera, y ahora sí, están regresando, pero le están dando nalgadas con saliva. Ahora sí que, ¡ay, ay, ay, ¡ay! Cuidadito con eso, cuidadito, princesa Tiger se está desatando. Ahora sí que le dijo que se portó muy mal, se portó muy mal, pero creo que es una lucha muy difícil en el fatal de cuatro esquinas, la tata de armas con las cuatro planas, uno, dos, nada. Nada, de nada, Cosañas, ahora sí, estamos viendo estas luchadoras, estas luchadoras que están dando todo arriba del poderrilátero, vamos a ver qué es lo que va a suceder, estamos viendo que ya se encuentran bastante, bastante cansadas, se encuentran ahora así algo adoloridas después de todo lo acontecido, pero ahora sí que esta lucha tiene que continuar. Tiene que continuar, pero veamos cómo está golpeado duramente con ese requetazo, toma y daca, toma y daca, vuelve a golpear, Tiger, ahora sí, y Bartók también vuelve a golpear. El impacto duramente que le está dando, le levanta el mentón, le regresa el requetazo, y ahora sí que se están dando, toma y daca, toma y daca, acaba de frenar esto, la tiene, viendo más, cómo la jalonea, la pasa de lado a lado. La trata de llevar de lado a lado, se ha quedado totalmente solo el guaylátero, pero veamos cómo Princesa Tiger en contra de la misma de Nébola va a tratar de llegar con ese engancho de la lona, la misma de Nébola la impresiona a la misma Tiger en esta lucha. Me está impresionando, estamos viendo el apoyo, el público que está, ahora sí que estamos teniendo un público pues más o menos irregular porque veo que muchos apoyan a la Pantera, la campeona de la Arena GDL. Sí, la campeona de la Arena Guajara, la Arena GDL, esta luchadora ha luchado por estar en un lugar y el lugar no ha luchado, no por eso está la Pantera, como campeona de la Arena Guajara, ha sido campeona de la Diva en Uruje, también en su momento, de los dos campeonatos que existen en Guajara, ella ha sido campeona. Así es, así es, pero bueno, estamos viendo como tan solo la está llevando hacia las cuerdas, al parecer están midiendo un poco más las acciones, embargo, la empuja, ve nomás como la empuja, ahí estamos viendo de nuevo la que se está poniendo de pie, más el juego de cuerdas, la recién con esas botadas, y a la oportunidad, ahora sí que pasa sobre encima de ella, estamos viendo como tan solo está midiendo las acciones, viene rápidamente, la tiene, pero nada, y cuidadito que la lleva con ese enganche de lona, la impactó la misma de Nebola, y cuidadito, amenaza con ese golpe, amenaza muy bien, y oye, detiene la patada, bloquea la patada, y viene una deuda, la patada que la lleva de la misma de Nebola, y ahora sí, hasta punto de terminar esa lucha, la misma de Nebola la va a llevar ahí con ese castigo de Pantera. Cuidado, cuidado, un pequeño escuido, no pasa nada, sin embargo, se acaba de deshacer de ella, sacando del cuadrilátero, Aradia Bartók, enfrentándose con de Nebola, ahora sí que hay un pleito casado, hay alguna rivalidad, lo estoy doliendo porque estas dos luchadoras las hemos visto como se han pegado muy duro. Digo que sí, se han pegado muy duro, todo ese enganche, Aradia Bartók, está limpiando la casa, ha limpiado muy bien la casa, con ese saque de mantequilla para la misma de Nebola. Y estamos viendo Princesa Tiger ingresando al cuadrilátero, está llegando con toda la actitud, la está retando, la está retando, y va directamente hacia las cuerdas, una vez más, pasa por encima de ella, tiene la oportunidad, la está llevando al lugar de origen, ahora sí se está preparando, la tiene Tiger con ese enganche. Oye, oye, se ha quedado lastimada a Imadar de Artaud, pero vamos a ver qué va a pasar, la trata de llevar ahí el resorteo entre las cuerdas, una vez más, pero cuidadito, Tiger se le lanza por encima de Aradia. Uno, dos, y... ¡Nike! Por un momento. Dos, solamente dos, solamente dos. Por un momento pensaba Israel Bala que iba a terminar esa lucha, la intensidad se ha aprendido al cien por ciento, pero mientras tanto vamos a ver cómo la misma Pantera está tratando de levantar a la misma Tiger y güedito que la va a llevar con ese raquetazo. Ahí lo está llevando con ese raquetazo, ahora sí que se está preparando con todo, me van José Daniels, estamos viendo las acciones, le está dando ese Tomoydaka, Tomoydaka, acabando así, ahora sí, se está preparando, responde por parte de Princesa Tiger. Y güedito que están sudando el sudor de gota, creo que ahora sí la debilidad entre ellas se ha escapado muy bien, pero vemos la Pantera que trata de brincar por encima de su oponente, le pone en zancadilla, pero trata ya con ese lazo, la deja decapitadamente, pero la Pantera ahora sí, la trata ya con esa patada, Tiger no tiene pues de energía ya de seguir. no tiene mucha energía esta luchadora y la va a llevar de costa, de costa a costa aquí, esquina a esquina, ahora sí que se está preparando, viene con todo, las detiene con esa patada, está preparando, vea qué es lo que trae esta señorita, oh caray, ahora sí que le está llevando con esas tijeras. Impresionante las tijeras que acaba de llevar la misma Pantera, pero parece que va a volar, va a volar la Pantera. Oye, ¿qué está pasando? Oye, debajo del coelátero, parece que se está llevando las acciones, ahí entre las butacas de los aficionados, le está llevando jalones de greñas a Tiger. Ahora sí que Aradia Bertoja está dándole esa bienvenida a Tapatía hacia la misma princesa Tiger, hay que recordar que a esta luchadora la hemos visto ya diferentes, en ocasiones, mejor dicho, ya en ocasiones aquí en la arena Guadalajara. Y mientras tanto, Deneo la está cazando la Pantera, vamos a ver a dónde va a terminar esta lucha, trata de levantarla un poquito, raquetazo que le llueve la misma de Nébola. Ese raquetazo se le está regresando, está preparando Pantera, le va a encontrar con quién se está metiendo, ahora sí que está metiendo desde el ángulo, desde el ángulo panorámico, ve, José Daniel, está preparando con todo, viene con esas patadas directamente, la respuesta de cada quien. La respuesta de cada quien, pero vino de Nébola cómo ha impactado, pero la basta oye Tiger del otro lado, se llevó a Radian, que acaba de hacer, un destrozo en las sillas. Acaba de impactar, ahora sí que no lo sabemos, pero oye, cuidado, ve nomás cómo tan solo lo está enredando, lo está enredando, le está dando esta variante de Noria, José Daniels, ahora sí, que tan solo tiene la oportunidad, la tiene, número uno, número dos. y parece que nada, parece que nada, inmediatamente la misma Pantera está tratada de culminar con ese puente olímpico. Uno, dos y tres. Parece que la misma Pantera se ha llevado la victoria de esta noche, Israel Bala, la que gana en esta fatal de cuatro esquinas. Y ahí lo estamos viendo cómo la Pantera está demostrando el por qué ella es la campeona de la arena que tiene ahora de los dos años y se está poniendo la victoria por parte de la Pantera y no despeguen con nosotros porque vamos a continuar con más lucha libre por parte de Seleconse.